Muy buenas, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos descargar imágenes de Google. Es muy fácil y vamos a verlo paso a paso. En primer lugar, lo que hacemos es que vamos a google.com y vamos a buscar la temática en concreto de la que queremos sacar o descargar una imagen. En mi caso yo voy a poner el nombre del canal y a continuación vamos a darle donde dice imagen. Seguidamente vamos a ir a la imagen en concreto que queremos descargar. Simplemente os recuerdo que tenéis que tener en cuenta que igual estas imágenes están sujetas a copyright y a continuación le damos clic derecho y le damos a guardar imagen como. Seguidamente se abrirá el explorador de archivos de tu ordenador y podéis seleccionar la ubicación en concreto donde queréis guardarla. Le dais a guardar y ya tenéis la imagen en esta ubicación. Esto ha sido todo, gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.